La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Proverbios 26-28 Corazón fingido o puro de corazón. La falsedad para Dios es semejante al hurto a la mentira. No hortaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. Levíticos 19-11 En la época de David ya se sentía la falta de los hombres piadosos y fieles. Por eso pidió socorro al Señor. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Salmos 12-2 ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. Oh Dios de Jacob. Salmos 24-3-6 Querido amigo, ¿cuál es su elección? ¿Corazón fingido o puro de corazón?